El pobre, el mal situado, siempre ha sido dejado de lado y despreciado. Decidieron que iba a ser la palabra del año, dieron una razón que a mí me gustó mucho, y es que es una palabra que tiene capacidad transformadora de la realidad. La porofobia es un sentimiento que está invadiendo a la humanidad. No ha militado en los diccionarios, pero en crechendo constante va. No fue creada por los marcianos, es un invento del masacar. Con la ironía de su ojo malo, siempre de frente te mirará. La porofobia no es más que el miedo al sucio indigente. Es el rechazo al vecino, porque se viene de oriente. Es el ponerse la dura, aquel que jodido está. Es la delgada justicia, la obesa desigualdad. La porofobia es el miedo al pobre. Que viene, viene a luchar su pan en paz. Es esa puerta cerrada, es el discurso oficial. La porofobia es criminal. Es la ventaja que se han comprado. Aquellos pocos que manejan la nave. Es la escasez que denigra. Es la abundancia raudales. Y esas promesas que nada valen. Aporo, apororo, aporofobia. Es prima de la mentira. Pariente de la homofobia. Oye que. Aporo, apororo, aporofobia. Soy que era irracional, compulsiva. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Ay. Maliciosa. Aporofobia. Oye. No me señales que nada he hecho. Vine a quejarme, ese es mi derecho. A ver, leve, a ver, leve, baja. Aquí no hay techo. Nunca lo hubo y nunca lo habrá. Entre nosotros y el universo. No, que no, que no. Aquí no hay techo. La porofobia encrechendo va. A palo, palo, por lo mal hecho. Que toma, que aquí no hay techo. Quítame el dedo de calenquina. Vine a quedarme, ese es mi derecho. Tú sabes bien. A porofobia. Es lo que está establecido. A estas alturas coge esa historia. A poro, a pororo, a porofobia. Tú sabes que ella es. Sobrina de la mentira. Pariente de la homofobia. No, 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 no. No sirve. A mí me parece que en ese sentido ha habido un crecimiento de la porofobia desastroso, desgraciado. Y que me parece que va a terminar con la Unión Europea. Pero por otro lado yo creo que hay buenas noticias. Hay cantidad de organizaciones y de grupos que están absolutamente en contra de la porofobia. Están absolutamente en contra de que se margine a los pobres y a los desvalidos. Y bueno, recientemente hemos tenido una experiencia aquí en la comunidad valenciana que a mí me alegra mucho. Y es que la avenida del Aquarius no solamente fue recibida con entusiasmo por determinados grupos, sino que fue recibida con entusiasmo por todo el mundo. Cuando las cosas no tienen palabra para designarla, no forman parte del mundo humano. Las personas necesitamos reconocer con palabras las cosas. En el libro que yo escribí, Aporofobia, empezaba el primer capítulo con unas líneas maravillosas del comienzo de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Y dice, el mundo era tan reciente que algunas cosas carecían de nombre. Y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Cuando las cosas no tienen nombre, hay que señalarlas con el dedo. Pero se pueden señalar con el dedo los bolígrafos y el teléfono. Pero ¿cómo se va a señalar con el dedo la aporofobia, la democracia, el amor, la compasión? Las cosas que tienen realidad física se pueden señalar con el dedo, pero las que no tienen realidad física hay que ponerles un nombre. Y a mí me pareció muy ilustrativo que las agencias de meteorología están poniendo nombres a los huracanes, a las borrascas muy peligrosas, porque dicen que cuando se pone nombre la gente las identifica y se previene frente a ellas. Yo creo que hay una borrasca social peligrosísima, destructiva, que es la aporofobia. Y era necesario tener nombre para que la reconozcamos, para que sepamos que está, para que indaguemos por sus causas y nos preguntemos si nos parece bien cultivar la aporofobia o por el contrario habría que cultivar la justicia y la compasión.